Algunos negocios si lo están respetando, otros no, les hemos echado, les hemos dado visitas para concientizarlos, que nos apoyen, porque en estos momentos si lo necesitamos. Los negocios que no lo acaten, vamos a tener que hacer con ecología algunas multas. Si es correcto, de hecho a veces hasta cuatro, no deberíamos, porque para eso hay reglamentos y hay horarios, pero en estos casos queremos mantener la ciudad limpia, hemos hablado con la gente, hemos hablado con los palaperos, con los restauranteros que nos apoyen y vamos a ver que consecuencias hay después.